¿Tiene miedo de lo que pueda pasar en el Valencia después de lo que ha pasado que no acaba de salir aquí por el descenso? Pues yo no tengo miedo de nada, o sea, bueno, tendría miedo de que tuviera, yo qué sé, una enfermedad o que le pase algo a mis hijos, pero por el fútbol, o sea, en el fútbol no se puede tener miedo. En el fútbol lo que hay que trabajar, que hacer a los jugadores creer una idea, insistir, y al final esto es un proceso en el que, como bien dije, cuando entres en esta dinámica no se sale de un día para otro y nosotros tenemos que valorar cada situación. Hemos sumado un punto, antes de la jornada todos pensábamos en sumar tres, pero al final entre este partido perderlo o sumar un punto, pues sinceramente yo me quedo con sumar un punto.